Un minuto, vamos directamente a otro de los temas que también justamente bueno, llamó la atención no solamente porque es un personaje que a nivel no solamente nacional o local, nacional, sino también internacional. Estamos hablando de Gil Pérez, este israelí acusado y justamente condenado por asesinar a su mamá y a su tía. Lo tiene Sofía Fernández, el recuerdo de Gil Pérez y bueno, la historia detrás de este personaje emblemático, Sofía. Sí, murió en el día de ayer en horas de la noche de este domingo conocíamos la noticia que había muerto el israelí que se creía un gato de 42 años. Hasta el momento no se sabe cuál fue la causa de su muerte. Se estima que el resultado de la necropsia podría estar el próximo miércoles para determinar qué fue lo que terminó con su vida. Hay una investigación en marcha, aunque se cree que ha sido por causas naturales, pero de igual manera ha determinado su abogado que se investigue por qué murió Gil Pérez. José Fidel estaba en el hospital del SAUCE. Claro, exactamente. Él estaba internado en el hospital del SAUCE después de haber recibido su condena a prisión perpetua, ya que de acuerdo a los estudios que se le realizaron en su momento no podía estar en la cárcel, por lo tanto él estuvo cumpliendo parte de su condena en el hospital del SAUCE. Recordemos, más allá de que es un nombre, como lo decíamos, que genera muchas campanas, si alguien no recuerda esta historia, es un hombre que mató a su madre, mató a su tía, a una de ellas la empaló, entiendo que a las dos en realidad, no recuerdo bien. Fue tremendo. Las entierra debajo de una parte de su casa, de una casa en Buenanueva, Guaymallén, y que después pone una especie de hormigón encima para que no se las descubriera. Y los perros dieron con ellas. Exactamente. Perros rastreadores. Fue sumamente importante la tarea de los perros andescamp quienes dieron con una de las mujeres. Si les parece, vamos a compartir un recuento de quién era Nicolás Gil Pérez, como se hacía llamar acá en la provincia de Mendoza, porque en realidad era Gilad, su nombre verdadero, Gilad Sarusi Pérez. Y también se puso algunos apodos. Ustedes recordarán que se llamaba como Adolfo Hitler, pero al revés. Loda Relty se hacía llamar cuando llegó a San Martín. Sí, exactamente. Pero bueno, acá repasamos su historia. Vamos. Aislado y compenetrado en su realidad, así fueron los últimos días de Nicolás Gil Pérez, el hombre de casi dos metros de altura que llegó hace unos años a la provincia de Mendoza desde Israel. Él se creía gato y será recordado por estar en la nómina de los asesinatos más cruentos de los últimos años en la provincia. El hombre que supo disfrazar durante 14 días la verdad de la muerte de su madre y de su tía, ambas llegadas desde Israel a la provincia de Mendoza para solucionarle algunos de sus tantos problemas económicos. La madre le mandaba miles de dólares para seguir solventando estos negocios, supongo que influida por su parentesco y por una cuestión de favor hacia su hijo. Tras los diversos problemas en su comportamiento, Gil Pérez se instaló en Argentina. Primero llegó a Buenos Aires, pero según consta en la pericia psiquiátrica, era una ciudad muy grande para él y donde no podía andar como gato. Así fue que arribó a Mendoza. Para los vecinos, este hombre no pasaba desapercibido. Primero por su procedencia y segundo por su comportamiento que fue cambiando con el tiempo. Vino y se presentó, como que él era el vecino que había comprado al lado. Y bueno, vino a pedirnos permiso para poner una cámara de seguridad. Pero muy bien, una persona se veía bien, pasaba y bueno, por ahí saludaba, por ahí no saludaba. Por ahí sí, se sentía que gritaba fuerte, fuerte. Nicolás tenía suficiente dinero para vivir en buenas condiciones, pero prefería la precariedad y la poca higiene. No contaba con servicios, solo se cruzaba al cementerio de Guaymayén a buscar agua. Incluso jamás se bañaba y durante mucho tiempo llevó su cabello con barro y cemento. Su única compañía eran sus hijos, como los llamaba a los más de 20 gatos que habitaban en su predio. Algunos estaban muy enfermos y otros muertos disecados al sol. También tenía perros que estaban atados y en un estado preocupante. El misterioso hombre se convirtió en un personaje difícil de descifrar, envuelto en contradicciones. El principal testigo pasó a ser el único sospechoso de la muerte de su madre, Filia Sarusi y de su tía, Lili Pérez, a quienes se las vio con vida por última vez cuando fueron captadas por las cámaras del cementerio de Guaymayén. Pérez creyó haber trazado el plan perfecto para ocultar los cadáveres en su terreno. Sin embargo, sus actitudes generaron desconfianza en los investigadores y por eso nunca le perdieron el rastro. Él siempre lo manifestó que era inocente desde el primer momento. El hallazgo de los restos de las hermanas israelíes será recordado como uno de los hechos más macabros de los que se tenga memoria. Los cadáveres de las mujeres estaban enterrados a casi un metro y medio de profundidad en un habitáculo confinado al fondo del predio, más precisamente detrás de las canchas de fútbol a medio construir. En principio la persona más baja tenía tres impactos de arma de fuego en la parte del tórax. Luego de causar la muerte a esta persona, el encartado introduce en la zona vaginal y anal estos hierros de construcción ingresando por la zona anal y saliendo por la espalda y otro por la zona vaginal con salida en la parte mamaria de la mujer. Luego también un hierro que atravesaba de lateral a lateral en su cabeza, la persona más alta, tenemos que la misma tenía cantidad de lesiones, la cadera en miembro superior, las mismas se advierte como que hubo una lucha, como que tenía también signos de defensa. Sin embargo, ni sus palabras ni los maullidos lograron convencer a los 12 jurados. Estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Quienes consideraron que fue culpable de la muerte de su madre y su tía y fue condenado a prisión perpetua. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio agravado por el vínculo conforme al requerimiento de la acusación. Impresionante el informe, Sofi, que vos también justamente lo trabajaste al tema en su momento, con imágenes exclusivas. Sí, totalmente, de las cámaras de seguridad, sobre todo. De esa que se vea a la tía y a la mamá, ¿no? Exacto. Esa fue clave. Fue clave esa imagen porque ahí se determinó que realmente las mujeres habían ingresado a ese predio, que era la gran duda en su momento cuando se investigaba si estaban realmente allí. En realidad, al principio, nadie creía que podían estar en ese lugar. Es que él empieza con la búsqueda, ¿no? Mire, les voy a contar una anécdota cortita de ese momento que ahora, con el diario del lunes, digo, ¿cómo entré a ese lugar? Cuando fui con mi compañero camarógrafo de ese entonces, me dice él, entrá, yo voy a hablar con vos y me hace entrar a mí sola a ese predio. Y no me deja entrar con el camarógrafo. ¿Vos entraste sola a ese lugar y te quedaste sola con Gil Pérez? Exacto. Entre dos minutos, creo que habré estado ahí, él me cuenta que estaba preocupado y que en realidad no sabía que había pasado con su tía y que le molestaba que le habían ido a revolver todas sus cosas, que en realidad era basura. ¿Vos sola con Gil Pérez adentro? Yo no sabía eso, Sofía. Sí, 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 esa fue una anécdota que la verdad que después, bueno, cuando pasa todo, digo, ¿cómo entré sola? Porque él cierra ese portón y en realidad el camarógrafo queda del otro lado. ¿Y ahí vos le creías o te generó una especie de duda? Ya era raro, era todo raro, pero nunca me imaginé que estaban los cuerpos a escasos metros de donde yo estaba con él. La verdad que nunca me lo imaginé y fue ese día que las encontraron el 25 de enero del 2019, de mucho calor, 40 grados me acuerdo, patente, y fue una jornada larguísima hasta que se encontraron los cuerpos. Recuerdo que colegas nuestros se focalizaron en eso en su momento, dijeron, bueno, pero nadie le daba bola, nadie se preocupaba por ver si estaba bien, por qué gritaba, por qué lloraba. ¿Te dijeron algo de eso o lo ves? No, porque era bastante extraña su actitud y era como que les tenían un poco de miedo, y entonces muchos no se acercaban a él. Lo que pasa es que tenía una apariencia, la verdad... Era muy alto, muy alto. Bueno, toda su rasta, recordemos que estaba unida y tenía cemento. Y barro. Era extraño y la verdad que los vecinos tampoco es que hablaban mucho con él, se escuchaban algunos disparos, ellos decían que como la zona, en algunos lugares es zona conflictiva, creían que era parte de eso, pero no sabían. Y él tenía un arsenal, recuerden, 40 armas tenía a su nombre. Se encontraron tres cuando fueron al allanamiento y mucho dinero, por supuesto. Gracias, Sofí. A ustedes. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a meternos nuevamente en lo deportivo. Madre y Cirilo. ¿Qué se viene? Se viene la Copa... ¿Se viene la selección o no? Se viene la Copa América, chicos, claro, la semifinal. Estás en el 7.